Sí. 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 No me بهes de suerte. Yo quiero suerte muestras, muestras que no soy de piedra. No me dengan nada, de lo que es que me preocupa todo y ya no sores bien. Si es que sería una es imposible, de control harán. Si tú no estás, mi vida se lleva y me va detrás de ti. Si tú no estás en mi vida, yo no sé, dejaré que tú no estás a mí. Y ahora no, no puedo seguir escondiéndome, tras de mí no estás, no, y la cara está con el mismo mundo. Y ahora no, 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 no puedo seguir escondiéndome, tras de mí no estoy segura, que se salta de este mundo sin faltar. Si tú no estás en mi vida, yo no sé, dejaré que tú no estás aquí, y ahí no está en mi vida, yo no sé, dejaré que tú no estás aquí, no te cerraba, que se me va a detener de mí, que tú no estás en mi vida, yo no sé, dejaré que tú no estás aquí. Gracias por ver el video.